¡Suscríbete! Mucho mejor que Udyr, totalmente Para mí le baitearon a Grel Diciéndole, sabemos que jugás Udyr, algo así Mostrando el mundo No, no vas a sacar Y ahora Upa Está trolleando Está trolleando Una bot lane fuerte, eso iba a decir A Felios es una bot lane muy fuerte Sabes que encima lo bueno de esta bot lane Es como que un poco conterea la Kai'Sa Le ganan en rango, es muy agresivo en contra de Kai'Sa Y como que fuerzan a que no pique en Kai'Sa Que actualmente debe ser de los A's Es más fuerte Kai'Sa R7 responde con un blind de Camille Muy bueno también Camille que se estuvo sacando muchísimo Y más con el van de Renekton Buen pick Camille Está baneado Jace también Y creo que acá Lo mejor sería que piquen algo de la bot lane Y dejar en mid para Después de la fase de baneos O bueno Van a dejar la bot lane para el final Sacaron un Twisted Fate de Blind Twisted Fate que se estuvo jugando mucho en Lek Exactamente en el Caps Mucha presencia en el mapa Deja presionado Y rápidamente El Gragas en contra de Camille Gragas Tank Que se está viendo muchísimo Aparecí Ahí aparecí de manera random En la pantalla Es que la estoy acomodando No me vuelvo loco amigo No, no Está quedando muy bueno La verdad que sí ¿Cómo trabajaste Nigri? La estás rompiendo amigo Bueno no Yo solo Hay un conjunto de cosas Pero sí Básicamente hice todo solo Cuarto van Galio De parte de All Nights Galio Super Que se está jugando bastante Con Camille Es muy fuerte también Y se la veían venir Al parecer Muy buen ban Me parece el ban Galio Galio Kai'Sa Una bot lane que se jugó bastante Banearon la Kai'Sa también Me gusta Gragas Top también Es otro pick muy usado Que lo viene sacando Tanque Y la viene Aparte de eso Es flex el Gragas Porque puede ir a la jungla también Se jugó a jungla también Lo ideal para All Nights Sería sacar otro flex De cuarto pick O dejar el last pick Para contrar En realidad no pueden contrar Nada Ya tienen Twisted Fate Camille Bueno Uf Una de Lulu Lulu que sí puede ser flex También Puede ir tanto a medio Sí No Pero Seguramente va a ser top Como respuesta a la Camille Más que seguro Yo creo que El Gragas puede ser top Y Lulu contra Twisted Fate Pienso lo mismo O sea Para mí a la comp De All Night Le falta Por decirte Una Oriana Algo hard O sea Si bien tienen daño mágico Del Gragas O le falta mínimo Un tanque en serio La siento Mida rara A la comp De All Night Si sacan un jungla Con engage Me termina de cerrar La composición Sabes que veo Un Graves Graves Lulu Ah está baneado Mirá No lo había visto Si lo banearon Sí 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 Será fin también Otro ban Que es prácticamente fijo Está sacando muchísimo También vi que está Piqueando mucho Rel La están sacando Oyeceo Saben que Puedes abrirle a top Ah no Está bien Sabían que iban a jugar Sin Sao Shadow mostró El Sin Sao Ahí va Yo sabía que faltaba Un jungla Y parece Tenían información De la composición Que iban a jugar Mostraron Shadow mostró El Sin Sao Diciéndoles Sabemos que iban a jugar Piqueen el Sin Sao Que estamos listos Una composición Muy interesante De parte de R7 Destinar al Pickup Al 1-3-1 Buscar Pickup Con el TF Composición global Más que Pickup Y pueden hacer Un 1-3-1 Buenísimo Con la Camila Spliteando El TF Spliteando Veo dos composiciones Muy fuertes La Lulu Bufiando al Sin Sao También va a ser Una locura El Mid Game Casi seguro De R7 Y si se alarga La partida Veo al Knights Muy fuerte Con las Filias En la E-Game Está bien Pienso exactamente lo mismo Me gusta igual también El pick que sacaron En la botlane Con un poco Más de ese Que tienen Con la Ash Y con Nautilus La gente de R7 ¿Qué tal ahí la Pro? Ahí mejoró un poco Voy a poner las cuatro cámaras Igual te digo Excelente Muchas gracias Para atrás Gracias por suscribirte Hola Bienvenidos a todos Gente maravillosa Gente fantástica Bienvenidos a la Retransmisión oficial Co-stream De LLA De los muchachos Prosti A Poca Manta Raya Y su servidor Nico de la Pombachix Basta de radio Podemos mostrar la partida Chicheñón Chicheñola Vamos directamente A lo que nos compede Y que arranque el game Vieja Recordemos Todas estas son round robin Quiere decir que es Al mejor de uno O sea La partida Y ya está Se terminó Van a ser cuatro partidas Al hilo La primera partida Es R7 De Blue Side Contra All Night De Red Side Y todo Ganan un punto De cada ganador Ahí está Empieza el game Doble Cleanse En el equipo De All Night ¿Sabes cuál es el problema? Que el Cleanse No te saca La ulti de Camille La ulti de Camille Va a ser lo más importante En la composición De R7 Para cada pick up Esa ulti Es Lo mejor Yo una pregunta ¿Por dónde lo están viendo? El LLA LLA de Twitch ¿De Twitch? Ok Ahí está Rey que ya empieza A castigar a Sothe Le da la bienvenida A la LLA Bienvenido Sothe A LLA Está matchando Contra el mejor Top laner Seguramente De los mejores De la LLA Y ya empezó Con una bienvenida Que No les gustó Pies veloces Con Camille Bastante Inusual Se podría decir Gragas Igual le gasta Mucho en línea Pero Simplemente va a jugar Al escalado Va a ser Va a ser Va a ser un poquito Más complicada Vamos a ver Que puede hacer Con esta ventaja Rey A lo largo De estos primeros minutos Del juego Ahí está Espectacular Estamos todos en cámara Excelente Me sirve Ahora si Let's go Vamos Let's go Bueno Bien para Lili Nomás de la botan Los muchachos De All Nights Con Aphelios Y con Trash Realmente me sorprende Que hayan permitido Que tremenda botan Pase del lado De All Nights Se viene la primera jugada No creo que pase En una jugada Simplemente va A cubrir A robarle jungla Y a robar jungla Yo creo que con la wake Que tiene acumulada Es posible Un dive No parece que no Van a dedicarse A robar jungla Nada más Buen ward Igualmente por parte De Sotve Ese ward Del ato Donde estaba La Lilia Y fijate Como Aloned Ya aprovechando Que tiene toda La prio de topside Se dedica A meter visión También en la jungla De Grel Ya tienen Trackeado Todo el Shinsao Reitero que el pick De Shinsao La verdad que me genera Mucho incertidumbre Para All Nights Porque decae muchísimo El personaje Por más que tengas Una Lulu Realmente No es un hiper carry No es Graves ¿Me entendés? O sea No creo que vaya a ser Realmente tanto la diferencia A partir de El mid y el late game Va a decaer una locura Y bueno Lilia Ya sabés la utilidad Que aporta Ojo con el Graves Que le empieza a dar Matraca Si Graves Uno de los campeones Con mejor early game Por lo menos en la top lane Buen trade De parte de Sotve Lo va a desgastar Totalmente Y no sea chica En contra de Rey Sotve que sigue Para adelante Ojo Sotve Puede venir la solo kill Muy bien Muy bien Buen trade Eso es lo que De Graves Últimamente Graves Podría vaquear Ahí debería Tepear la Camille 100% Sotve igual tiene vida Y una poción Para quedarse Echándolo de línea Prácticamente Te digo Sí Bestial Igual Camille Consiguió el back Importante Que tiene Su brillo Y pociones Fijate como Empieza a ganar Presión de bot All nights Para asegurar Ese dragón Empiezan a rotar Todos al mismo tiempo Hace ese dragón Empieza a puyar La way de mid Grel Fijate como Todo el equipo Prepara ese dragón Parece que igualmente Va a resetear La bot lane También muy importante Darle experiencia Gratis al Shinzado Otra cosa interesante Como que realmente No va a cambiar mucho Otro dato Por el cual Tienen Prioridad en este dragón Es porque Sotve Tiene TP Todavía Y Rey Lo tuvo que usar En línea Sí Tiene TP Advantage Que difícilmente Creo podaba Usarlo igual Creo que no Le sirve Regalarle placas Gratis a Camille Pero Parece que Ray va a tratar De mantener La presión Constantemente Ahora que Si tiene la ventaja Va a TP La línea Seguramente Sí va a TP Seguramente Y fijate Ahí ya está El primer dragón Está Cypher En los lobos Y va a ser Dragón gratis Para Grell Que lo termina De sacar Y es muy interesante Como no se queda atrás Cypher dice Bueno no puedo Pilear ese dragón Me voy para Topside Y seguramente Acá trate de buscar O la jungla de Grell Guardiarle O buscar un dive En conjunto Jamás intentaría Deberir un crash Pero No probablemente El control De jungla Creo que está Arriba en campamentos La Lilia Igual Cypher Realmente sabe Que no puede Si no tiene Prío de bot No va a tratar De contestar El primer dragón Gra ganando los trades Perdiendo un farm Pero ganando los trades Yo la verdad Me quedo con el farm Sinceramente La Camila está farmiendo Muy bien Ahí se recuperó Con la plantita Y es un campeón Que va a ir escalando De a poco Ojo en medio Cuidado acá Lo van a forzar Con la E El flash La posibilidad Del asesinato Pero no concreta La carta amarilla Y tiene que retirarse Nomás a lo net Bueno Flash por flash Cuidado Y un intento vegan Que en toque No termina Igual de todas formas Me parece que Focusearse Tanto en la toplay No tiene mucho sentido Siempre y cuando Pueda sacar Ventajas Ojo al linkage Iniciación de nomás De shadow Tenemos la posibilidad Que siempre va a llegar Ahora viene el niño Maravilla Con la posibilidad De matar a Paca Que el primero Sáquenlo va Para el reciente Ahora viene a lo net Para concretar La carta amarilla Segunda posibilidad De kill Asesinato doble Para el muchacho Niño maravilla R7 Bueno Y doble kill Para una ash Doble kill Para una ash Ya está Me van a tener Muy complicado Tienen mucho cc En la botlane Mucho cc Demostrando Por qué vino A la liga Igualmente shadow Con la iniciación En el momento justo A panqueque No se pudo Disengagear Y se mueren Los dos nomás Muy buena TP de Aloned Para terminar La jugada También Muy buen Ulti Perdón Partida bastante tranquila Hasta que se desquicia Es que Camilo Va a jugar a eso Es que igual Camilo va a jugar El escalado La botlane También R7 Va a proponer Y más ahora Con los nivel 6 Debería ser bastante bueno Panking No tiene flash Si tiene El cleanse Pero Cuidado acá Que van a intentar algo Con Grel Tira la linterna Quieren soñar Los de la wave Una placa gratis Para felios Bueno Que buen Que buen cancho Si buen Hook De parte Shadow R7 Ceo Que no le importa nada Flashea para adelante Se tira insta Cleanse Del exos Que le meten Y consigue llevarse Esa doble kill Que le viene muy bien En early age La verdad Que si Y eso de arrancar Una línea Con cero prioridad Con problemas Si más importante Contra A felios Que vendría a ser Una win condition Para All nice Y ahora se va a quedar Con Para mi El cleanse Le va a ser poco Para todos Los que tienen La botlane Más allá De Fate Con carta Dorada De nuevo No tiene forma Necesita Dos QS Igualmente Yo creo que El cleanse Está más ambientado En si Me cae una ulti Dash Que no me pick upen Y listo O me cae Twisted Fate Con ulti Me saco esa W Y me voy corriendo No tanto al CC Nautilus Porque esto Casito no caps Y los no caps No te los saca El cleanse Fijate Como va a salir Un dragón En un minuto y medio Y está Sin Sao Hace Un minuto Ya en la zona Controlando Sacando el crab Guardiando Lo más que puede Quieren este dragón A toda costa Parece que está Jugando Knights Alrededor de todos Los dragones Como me interesa Esa propaganda Ojo Cuidado en medio No tiene Flash alone Soñando con la carta amarilla Devuelve Y hace Un buen trade Aparte Kiefer Kiefer que va a jugar Con Piedra Lunar Con la Lulu Te digo Que es el item Más bizarro Lo que si quemó El fantasmal Y Ghost Era del libro En español Si del libro Bien Ganando la presión Probablemente Gualilia Sigue yendo Top Cypher Tiene Flash Cuidado Si No Cypher siempre fue un jugador Enfocado Se viene pelea en bote Lo veo parqueque muy fuerte Que puede llegar a morir Uff Mirá lo que está pegando En la fail Si, si, si Tenía mucha hueá en contra Si no seguía para adelante Cypher siempre fue un jugador Que se enfoca mucho En la top lane Igualmente Le acaba de dar Una torre entera A la Camille A la Camille A costo de un dragón Claro, ¿no? Del segundo dragón El primer heralda De La Grita del invocador Primer match Debe estar por su trinidad Completada Y a ver como reacciona ahora Sabes que No se animó a ser el dragón Lo tendría que haber hecho Tenía mucha razón Era así Sin duda Un dragón Más que nada también No tenían Ultimates en la bot lane Se o ni Shadow Era muy difícil Y ahora le va a romper Un poco más pelear Ese dragón Y ahora sí Porque ya se reposicionó La Lilia Y seguramente Pero parece que Gras está rotando Y se va a armar Una pelea en este dragón Ventaja De 3k de oro Ventaja Muchísimo oro En tan pocos minutos En 12 minutos Es bestial Esa torre Le tuvo que doler Muchísimo a Gragas Importante también Recaicar que En esa jugada Que casi sale bien Para online Quemaron todos Los summoners Ojo cuando Ahora tengan de nuevo Las últimas R7 Podría buscar un engage Cuidado El Gragas tiene Camil Me sirve rey Si mi rey No tenía Última Camil El gancho Terminan disengayando El equipo De online Que creo que tomó Una mala decisión En pelear El objetivo En vez de terminarlo Pero bueno Ya desde top Desde que le tiraban El heraldo en top Toda la jugada Saliéndole bien R7 Hacen una jugada En top Alonel consigue defender Que no hagan el dragón Y Terminan haciendo ellos El dragón Y esa Camil Más placas gratis Para Camil Está cada vez más Fidiada Y este Era un TF Ahora en top Y está llegando El pobre Spike Del equipo de R7 En este momento De partida La composición de R7 Empieza a brillar All nights Necesita mucho más minutos Para escalar Aphelios Que no tiene todavía Ni un ítem terminado Cuidado que están buscando Algo en bot Puede ser No No pasó nada Pero estaban Intentando ahí Opa Con mucho cuidado De la pancake Y no Sin summoners Contra esa composición Seguro ya tiene todo Así que Esa forma Está por tener Cleanse Flash lo cabe gastar Camil sacando Más placas gratis Camil sacando Dos placas Las rotaciones Que está haciendo Sotbe Son muy tardías Está llegando tarde A cada una de las waves Y Por eso está regalando Placas A A la Camil Gostaría ver La diferencia Que tienen Camil Y el grava Si no Sin dudas 1500 Fácil Igual Minuto 14 Ya 4k De diferenciadores Un poquito Un poquito bastante Igual el verdadero Quilombo Se va a ver En el tercer dragón Ahí se define Quien gana la partida Realmente Ambos equipos Se preparan Para jugar eso Quieren forzar un Flash O un Pickup Para ya se tirar el siguiente D Y tener ventaja de Summoner Toda la razón Nick Por eso ahora van a jugar Tranqui 1-3-1 Sin mucho drama Exactamente Como dice Nick La Camil en bot El Twisted Fate en top Y el equipo de All Nights Que no sabe que hacer Se empieza a desesperar Se juntan 5 en mid Quieren forzar algo Pero Está jugando muy inteligente R7 Al pullarle stop Fuerzan que la Lulu Tenga que ir arriba Y que no se puedan juntar En medio Y ahora Con el Twisted Fate Pujo top Puede derrotar a gusto Fíjense que va caminando Por el mapa Como si fuera su casa El mapa Muy difícil Que igual R7 Busque Saca una kill Ahora De la forma Que se está jugando La Camil Igual Se va a llevar torre Y va a empezar A farmear todo Cuidado Que está muy grid Igual la Camil Sí Sí Con full huevos Sotbe va a buscar el trade Cancela Ojo No pasa nada Ojo igual que el Graz Tiene mucho engage Lo que tiene que tener cuidado Sotbe Es que el Twisted Fate Tiene R Ahora mismo está en top No le da el rango Pero la primera que se descuida Sin esa torre Está descubierto Buena pelea del Heraldo Sí Ventaja Con Sotbe Y el Heraldo Que no va a suceder Capaz por eso sí Ya lo empezó Lilia Sí Aparte tienen periodos Sobre el Heraldo total Los veo a Onlines Como queriendo dejar Este Heraldo Es que incontestable Son objetivos peleados Dragones No le interesa tanto El Minuto y medio Igual A ver si ese Heraldo Les da el dragón Ojo Porque puede ser importante Tener el Heraldo Justo cuando sale el Drake Te gana la presión De una línea gratis Exactamente Incluso Puedes dejar ese dragón Para dedicarte Con ese Heraldo A romper un inhibidor ¿Por qué no? Si todo el equipo Online Se junta en ese dragón Veo muy bien A Cypher Yendo a top Con el Twisted Fate A romper el Lenxo Romper el Lenxo Es acá Es tercer dragón Acá Yo creo que es muy importante Igual que abra en medio Con ese Heraldo Esa torre de medio Es la que le da El farm gratis A la Felios Todo el tiempo Pero literal Si holdean el Heraldo Pelean dragón Y matan a uno o dos Abre más que una torre en medio Man Ah sin duda Es mejor que la holdean Pero tenés que ganar Una Teamfight 5B5 No, no Sí, sí, sí No es fácil Obviamente Tiene mucho pila la Felio Y puede pegar a Rati Ese es el tema Yo sinceramente Creo que lo usaría Para soñar Y tomar el dragón Y tratar de sacar medio Vamos a ver qué pasa Vamos a ver qué pasa Ojo Ya se están juntando All Nights Inicia la pelea Cuidado Grel Se manda solo Para adelante Un clasificado Se puede llegar a matar Se o se o no Termina muriendo nomás Ahí viene Rey Como andás Mi Rey Lo termina en esa Pero termina encasillando Al muchacho Softe va a terminar cayendo Gragas El gordo Barrilero de la 12 Sí señoras Sí señores Alones Que en este momento Termina limpiando la línea Van a abrir con el Heraldo Como dijo Manterraya No más Manterrayita Se viene el Heraldo Atención Vamos Frusti Atención Dale que pegar Dale que pegar Se viene ese Heralda Lo tenemos contra la torre Lo estás mirando mal Vos que me dijiste Hablaste mal de mí Pum Contra la torre gente Acaban de abrir La torre de media Esto sigue la presión Y se viene otro pum Se viene otro pum Lo dejan presionar nuevamente Lo van a tirar No Casi Casi Frusti Me parece que estás Como con 3 segundos De delay No Sí parece que lo estamos Viendo los mismos Sí 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 Tipo Ya se había muerto El Heraldo Y estaba tipo El pum El pum Y el pum El pum Ay actualicé Están en el dragón Bueno estos si están En el dragón Ahora no Ya terminó Acá terminó Ahí se lo llevó Ahí está en la jungla Listo Perfecto Bueno la verdad que El plan de juego Para R7 Está saliendo Increíble Ahora sí Se nota mucho La diferencia 7000 de oro Para R7 De ventaja Una Camille Que sacó una kill Dos ítems Terminados Y Eso le va a dar Un split push Constante Un TF Que va a poder rotar Buscar pickups El mismo Camille Así que Online sacá Modo tortuga Y esperar al late Yo no veo forma De que Mirá Ese lado Ah Solado Muy fuerte Es lo que yo les decía Gragas es muy bueno En early game Pero Camille Te escala Te saca dos ítems Al minuto 19 Chao Olvídate Chao Es lo peor Es que se va a poner peor Más adelante Incluso Sí No 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 Y ahora mirá Se lleva Ojo Cuidado acá Cuidado acá Cuidado acá Que puede ser Hacer soleado Sí señor Mi rey querido Que se lleva otra Solo kill Y ahí tenés la respuesta De por qué Cypher se está jugando Para Top Cy Está igual ¿No? Está igual Les iba a decir Chicos Para que sea más fácil Y no nos pisemos Hablando A Poca Comentario analítico Y chistes malísimos Manta Comentario analítico Y Frosty Y yo Hacemos el casteo De cosas rápidas Sin sentido Sí Me encanta mi función Así no nos pisamos Mientras hablamos ¿Les parece bien? Sí Atención Excelente Me sirve O sea Las TF Hablamos rápido Dale Yo me Ahí va Me callo cuando pise Las TF Y tenemos ahí Si no nos pisamos A Nicky A Frosty Da igual Da igual Yo tengo que ver De solucionar El tema de esto Que se me está tildando Un tabo Atención Problemas técnicos Con Frosty Lo vemos que va a cumplir Ah estaba re atrasado Chiste Recién caí Recién arrancaba Al game Mira Mira Así hizo recién La torre De medio Escucha Oh my god No Por dios Contra El Knights Al final Como no le termina Apostando a Poca Por favor Pero acá Un stream cristiano No se fomenta La ludopatía Hubiera ganado De todas formas La ventaja de oro Ya supera casi Los 9000 Te digo 4 torres a 0 Imposible Realmente que se recupere Y solamente la esperanza Queda en cubrir A Pancaka Y que él pueda Matar absolutamente A todo el mundo Pero la veo Bastante complicada Te digo Camil que fue con Un QSS Contra Bueno Principalmente contra Lulu Creo que es el Es el único personaje Que le puede ser Trash también Trash Es verdad Sinceramente Esta partida Está totalmente En las manos de R7 Si pierden esta partida Es porque Hicieron algo mal El único comeback Que tiene All Knights Es un error de R7 O sea Vos decís Que la única forma De que se dé vuelta La partida Es Que se dé vuelta A Pancake ¿No? Tipo A ver Ya hemos visto Comebacks Con 10.000 de oro De ventaja Van Conic Pero bueno Van Conic Es que tiene un equipo Muy fuerte Los de R7 Y son muy profesionales Es muy difícil Pero bueno No se sabe Han pasado cosas En el LoL Inexplicables Hoy podría pasar una No quiero ser Pesimista Pero para mi La partida Ya se terminó Salvo que Ray Se equivoque De una manera bestial Es mantenerse 4-1 Nomás Y después Sacar Alma De Draon Y ya está Se termina la partida O sea Yo a Ray Lo estoy viendo Con una confianza Extrema Que no se pase De esa confianza Extrema Que la deje ahí Porque Si que la deje ahí Que la deje ahí O sea Viene bien Que en el peor de los casos Si lo llegan a matar Si su equipo Se avive Saca Nashor Da igual ¿Me entiendes? O sea Si claro Es que no lo pueden matar Más conmigo Ahora es muy difícil Igual Si sos de R7 Si perdés Te matás ¿Por qué? Zippers Ah no Se pierde ¿Este juego? El jungla De Ah Zippers Ah no Me lo tuviste que explicar Porque no caía Ojo que Alonet Se puede ir Picapeado Jukeado Nomás Pero termina siendo rechazado Le dice Hoy no mamita Hoy no te toca Nos vemos en Disney Se va Alonet Y parece que van a tratar De buscar el tercer dragón Los muchachos de R7 Sin ningún tipo de contestación Realmente Hay nada Contra las cuerdas Arrancando Bastante débil Este split Déjame decirte eso Querido Si La verdad que Tercer dragón Corean Diff Wadding Wadding No parece ni ser La sombra De Rey Totalmente Corean Diff Bro Bien Me gustaría igual Ver a un R7 Ahora que Faltan 4 minutos Para el dragón Proponer algo Con huevos Ahí onda Un dive Un engage Algo un poco Claro Tenés 10.000 de oro De ventaja Tenés una Camille O sea Le estás pidiendo A R7 Que es una jugada Arriesgada O sea De última Al Nights Para recuperarse Seda alma De dragón Y busquen a Shor Y después peleen En En ancestral Es la única forma Que pueden llegar A rescatarse Si no Los están estrangulando Fijate Están apuntando Están apuntando Acá me gusta Bien En TP Esto estaba esperando yo Ahí está Uy se terminó Flanqueado Flanqueado por Lilia Mirá a Camille Mirá a Camille Mirá a Camille Se viene Rey Por atrás Tiene la posibilidad De reventar a Wadid Parece que va a recluirse En contra de Grel Empieza a hacer front to back Bastante bien Pero Rey Queda muy poqueado Queda muy lastimado Está metiendo daño gratis EO Ya va terminándose Una kill Sin mucho problema Pero parece que quieren Un poquito más de sangre Los muchachos Alonet que conecta La carta amarilla Pero termina recluyéndose Para atrás Al Nights Con Prío de Nashor Con toda la posibilidad Facibilidad Facilidad Oh my god Tengo todos los problemas De R7 para terminar Aniquilar Y bueno Refundar Y ahí está el engage Y exterminar O sea En el momento que All Nights Decidió pasar la mitad del río Un TP atrás de la Camille Y bueno Cuidado acá Que parece que Quieren volver a pelear esto Sin dudas Esto es partido para R7 Lo tienen que pelear Ojo con Aphelios Atentos Aphelios acá Que puede ser el comeback Vamos Frosty Este es tu momento Estamos ahí Lo vemos que están tratando De flanquear La Camille de Rey Lo acaban de agarrar ¿A quién acaban de agarrar? Que no lo veo en sí Lo acaban de matar a Wadid La promesa coreana Que parece que no está prometiendo nada Por el momento Lo están tratando de seguir Lo están encarando Mientras tanto La Lilia Haciendo el varón Mirá Seo Mirá Seo Mirá Seo Mirá Seo No lo pude ver No amigo Se me está tratando todo Seguí la voz No hay problema Rey en este momento Está como Que va a reventar Al Gragas Cabe nomás El gordo de la 12 Termina siendo explotado Asesinato triple Free DPS para Seo Free DPS para Rey Y free game Easy peasy Lemon squeezy Para R7 Wachi La promesa De 17 añitos Lo más Que me decían que no Que me decían que no Que Pancake era mejor Tomá Tomá Ahí tenés Picarón Una puta Pensábamos que se ganaba Yo pensé que era ganaba el Knight Bueno Pasaron cosas Jugó mucho mejor El R7 Se los pasó por arriba Y la verdad que los veo Jugando demasiado clean 12-1 de la partida Sacaron todos los objetivos Menos el primero La verdad que los veo Muy perfilados Para combatir En los primeros puestos A este R7 Muy fuerte El equipo de R7 Ahí me preguntaron Me hicieron la predicción Ustedes dos fueron por Online Yo pensé que íbamos a ir Todos por R7 O sea Desde un principio Lo vi claro Favorito Este Principalmente porque Siento que Online Necesita adaptarse Un poco mejor Y Y la verdad que creo que Ray está Haciendo un papel Increíble Mejor Pero 10 veces mejor De lo que esperaba Y hasta aquí Ferse Desiste Se rinda Y tira abandonado La partida Ya no quiere jugar más El muchacho se cansa Con un inhibidor caído Nomás 12-1 La ventaja es abismal GG No Team Diff Easy peasy Nos vemos en Disney Pero De nuevo insisto En el pick de Shinsao Que realmente Como respuesta a Lillia Evidentemente No le sirvió mucho Que digamos Aunque tuvieron mejor Botlane A Feli Ostreche Ciertamente mejor Botlane que Aye Nautilus En mi experiencia Igual Se notó la diferencia De equipo Más allá del draft Lo que pasa es que Mucho CC tiene El equipo de R7 Sabes cuál es el tema Que al parecer Las partidas Están jugando muy lentas Al jugarse lentas El Shinsao El pick de Shinsao Por más que no esté bueno Lo piqueó Para abusar El early Y en early No hizo nada No pudo hacer nada En early No lo dejaron Escalaron Jugó muy bien R7 La verdad Es que Cypher Lo trackeó como un libro La partida está perdida Pero se podrá venir Un triple cuadra Podría ser Van a caer Romanceo En este momento El siguiente panca Que lo van a terminar Exterminando Cae Kiefer Cae la posibilidad De que All Night Se pueda recuperar No más Grele el último En caer Wadi Que se va corriendo A Corea nuevamente Nos vemos en Disney Le dicen los muchachos R7 Que se lleva La victoria De la primera noche De LL Aguachín Que lindo Como termina el juego Con un cartel Enorme Perfecto Se podría decir R7 Seo es el amo Con ese cartel Cerró la partida Me sirve Fantástico Que lindo Que te dije Para cuánto duró La partida Se alcanzó a ver 28 minutos ¿Qué te dije yo Al principio De la transmisión? La partida No pasa De los 30 minutos Gana R7 Y Seo Va a brillar Y a estompea Te lo dije Toda la razón Te lo dije Eso que O sea Igual Aumentó un poco más Lo que tarda En terminar la partida Porque en el mundial Eran partidas 20, 25 minutos No, pero ahora Dura mucho más 30, 35 Actualmente No hay partidas Que duren menos de 20 minutos Duran de 25 Hasta 35 Aproximadamente Mucha Kay Mucha Kay